Todavía quedan muchos tesoros pirata alrededor del mundo sin descubrir. Algunos no son más que leyendas, pero hay otros de los que se tiene certeza de su existencia aunque no se sepa su ubicación exacta. ¿No sabes por dónde empezar tu búsqueda? 4 lugares donde encontrar un tesoro pirata 1. Isla del Roble Daniel McInnes paseaba por esta isla canadiense en 1975 cuando se topó con una curiosa depresión circular en el suelo. Sobre ella había un árbol con unas ramas deformadas como si se hubieran usado de poleas. Daniel conocía cientos de relatos relacionados con la isla del Roble y Esperanzado comenzó a cavar con ayuda de unos amigos, tanto que metros después llamaron a una compañía como refuerzo de excavación. Lo curioso es que cada pocos metros de profundidad encontraban capas de troncos que dificultaban el paso. Alguien quería proteger muy bien lo que había ahí abajo. Llegaron hasta los 28 metros, donde se encontró una gran piedra con una inscripción de símbolos, investigadores intentaron descifrarlo. Un traducido decía 12 metros más abajo, 2 millones de libras se encuentran enterradas. Animados continuaron cavando y tras retirar otra capa más de roble, el agua comenzó a filtrarse en el hoyo inundándolo. Nunca más se intentó desenterrarlo por miedo. 2. Islas Coco En 1820 al capital inglés William Thompson le encomendaron la misión de transportar de manera intacta un tesoro de Lima a México. Se cree que Thompson lo escondió en algún lugar de las Islas Coco, a 560 kilómetros de Costa Rica. Desde entonces muchos han buscado estos cofres de Thompson, incluso Franklin Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, y orgulloso se sacó una foto con sus amigos en 1910 dando pruebas de su intento. La colección de oro, plata, estatuas y piedras preciosas valdría hoy en día 269 millones de dólares. 3. Cayos de la Florida En 1622 la nave española Nuestra Señora de Atocha transportaba tesoros de América, pero fue sorprendida por un huracán frente a las costas de Florida en el camino de regreso a España y se hundió. Una parte del tesoro fue encontrada en 1985 por el estadounidense Mel Fisher, pero siguen desaparecidos 17 toneladas de barras de plata, 128.000 monedas, 27 kilos de esmeraldas y cerca de 35 cajas de oro de iglesias. 4. Ciudad de México En 1520 los aztecas, hartos de conquistadores como Hernán Cortés, quisieron venganza por la innumerable lista de injusticias que tuvieron que soportar. Con los indígenas al ataque, Hernán Cortés y su ejército intentó reunir la mayor cantidad de oro posible antes de huir. Rellenaron sus armaduras de oro y el perno de sus barcos, pero muchos no llegaron a tiempo a las naves, siendo arrojados por los aztecas al lago que rodeaba Tenochtitlán. Murieron ahogados debido al peso del oro y las armaduras, dejando un gran tesoro bajo el lago que actualmente está seco y es donde se erigió Ciudad de México. Hoy en día, si encuentras un tesoro, no puedes quedártelo, ya que es patrimonio histórico. No obstante, avisando sobre tu descubrimiento, el Estado te recompensa a ti y al dueño del terreno con el 50% de la tasación, que no es poco. ¿Te animas a buscar? 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 Gracias.